Hoy os traigo el unboxing del nuevo, nuevísimo Asus Vivobook S15 OLED. Soy Pau y esto es Milar. ¡Empezamos! Dentro de la caja encontraremos el portátil, manuales, cable y adaptador de carga, lo típico, pero atención, porque trae una caja de cartón que se convierte en un soporte para el portátil, súper innovador y práctico. Este portátil destaca por su diseño elegante y moderno. En la parte superior tiene la marca Vivobook de Asus y en la trasera tiene ventilaciones para el aire caliente y en la parte inferior las de entrada y los altavoces. Y el color, un azul metálico que se ve genial, que también viene en negro, ¿eh? Este portátil es ligero, vamos a pesarlo. Pesa menos de un kilo y medio y es muy fácil de transportar. Hablemos de la conectividad. Encontramos puertos HDMI 2.1, dos Thunderbolt 4 tipo C, lector de tarjetas microSD y conector para auriculares a la izquierda y dos USB A3.2 a la derecha. Completísimo, una verdadera estación de trabajo. Ahora sí, las dos estrellas de este portátil, la pantalla y el rendimiento. Al encenderlo notarás la velocidad gracias a su potente procesador Intel Core Ultra 7 con NPU dedicada y su almacenamiento SSD. En resumen, una bestia. La pantalla OLED de 16 pulgadas con 3K y una tasa de refresco de 120 Hz es perfecta para edición de fotos y vídeos. Además, puedes ajustar la calibración del color según lo necesites. La calidad de la pantalla es realmente increíble, con colores vivos y excelente resolución. Además, reduce la luz azul para cuidar tus ojos. En cuanto al rendimiento, este portátil es excelente para tareas diarias, ver películas, navegar y editar en Photoshop. Incluso soporta juegos como Forza 5 y GTA 5 con buenos FPS gracias a los gráficos integrados Intel AR. Como bien sabéis, los procesadores tienden a calentarse, pero ASUS ha implementado una tecnología de refrigeración ajustable para mantenerlo todo bajo control. Además, tiene un teclado RGB, una experiencia de escritura cómoda y un touchpad grande y de alta calidad. La cámara web 1080p y funciones de IA como el encuadre automático completan el paquete. Antes de despedirnos, un último dato más de este portátil. Ofrece 1TB de almacenamiento SSD junto con 16GB de RAM. Y hasta aquí el unboxing de nuestro portátil. Ahora, a disfrutar. Yo ya tengo mi ASUS VivoBook S15 OLED. El tuyo te espera en mi lar.